Con 885 incendios forestales registrados durante el 2012, Michoacán se ubicó en el lugar número 4 a nivel nacional por la cantidad de conflagraciones registradas principalmente en demarcaciones como Morelia y Uruapan. Informes proporcionados por la Comisión Nacional Forestal en el Estado señalan que más del 70% de hectáreas afectadas son pastizales y matorrales. Son 885 incendios. De estos 885 incendios han afectado a 13.854 hectáreas y de estas solo el 18% fueron hectáreas consideradas como forestales o de bosque. Es decir, la mayor parte fueron pastizales, fueron matorrales, alrededor sería de 2.500 hectáreas de áreas boscosas. En relación con el 2011, la cantidad de incendios en bosques fue menor, pero en superficie degradada mayor. El año pasado tuvimos 1.200 en números cerrados y la superficie se incrementó por dos incendios muy grandes, es el de Periván, que se nos salió a 1.400 hectáreas y otro allá en el municipio de Chinicuila. Las pérdidas anuales por tal a clandestina y cambio de uso de suelo en Michoacán alcanzan las 50.000 hectáreas. Para la producción de maíz en rosa, tumba y quema, y ahí la pérdida de selvas está en promedio de 30.000 hectáreas por año, y en bosques de clima templado tenemos una afectación de tala por cambio de uso de suelo hacia agricultura, una parte menor a ganadería y a fruticultura, en alrededor de 20.000 hectáreas por año. Los municipios de Uruapan, Salvador Escalante, Tancítaro y Ario de Rosales, son algunos de los municipios donde existe mayor deforestación de bosques.